Hello, soy yo, Kika, la editora. Vale la pena aclarar que el siguiente video que estáis a puertas de empezar a disfrutar fue grabado hace un poquito más de una semana, cuando todavía no estábamos en aislamiento. Ahorita, en este preciso momento que ustedes están disfrutando este video, la historia es distinta, ya estamos en casa y de aquí no vamos a salir. Ahora sí, corre video. Kika Naito, y esto va a ser muy difícil. No sé por qué estoy hablando en inglés. Tal vez esto es porque estoy muy emocionada por este video, porque aquí tenemos la victima número uno, y aquí está la victima número dos. Bienvenidos a otro vlog. Pinguilinguis, hello chismorochis. Oigan, hoy estoy particularmente feliz, contenta, porque... A ver, amigos, si ustedes se verán mis historias, son muy juiciosos. Pero si no se las han visto, son unos pinguis muy necios, porque se perdieron de algo muy bueno. Resulta que en días anteriores... ¿Ese quedan dos días, verdad? ¿Ese quedan dos días para mí? No, es para mí. Tres exactamente. Hace tres días... Ah, él lo cuenta. Él las cuenta, está traumatizadito. Tengo miedo. Ay, jeje tiene miedo, ya calla. Resulta que hace tres días hicimos una puesta en mis historias, porque de la nada estábamos hablando de cosas de la vida, y una pingui publicó un post... Voy a mirar si lo encuentro y si no, pues se los pongo por aquí. Un post en el que yo estaba tocando piano, y estaba tocando la canción del tamborilero, así se la saben. Do, re, mi, 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 fa, mi, fa, mi, fa, mi. Do, do, re, mi, 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 fa, mi, fa, mi. Re, mi, fa, sol, 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 la, sol, fa, mi, re. Re, mi, fa, sol, 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 la, si, bemol, la, sol, fa, sol, fa, mi, re. Maldito bemol Maldito bemol Resulta que yo la toco Toda mi vida la he tocado con sí La sí, la sol, fa, sol, fa, mi, re Y la toqué con sí Porque a mí en el colegio me la enseñaron con sí Pero resulta que Santiago escuchó eso Y dijo, eso está mal Y yo, baby, no, te lo juro que la toqué bien Por eso la publiqué Porque todas las que toqué más no las publiqué Y me dice, no, eso está mal, está mal Y Georgie dijo, no, eso está bien Y entonces Georgie y yo contra Santiago Y Santiago contra Georgie y yo Entonces dijimos, bueno, vamos a sacar el piano Y vamos a mirar si es sí o si es sí bemol Para resumirles el cuento, después de mucha pelea Ganó Santiago Y resulta que habíamos apostado Bueno, yo les dije, apuesten entre ustedes dos Georgie y Santi Y ellos apostaron que la persona que perdiera Se tenía que pintar el cabello de anaranjado, amigos Anaranjado O sea, fuego Algo así violento y brusco Y pues sí, Georgie perdió Así que a Georgie le tengo que pintarse el pelo de naranja Pero resulta que ayer grabaron un video para el canal de Santi Y apostaron otra vez Y resulta que esta vez perdió Santi Uy Así que ahora se van a pintar el pelo los dos De naranja, fuego, violento ¿Ok? Georgie está superando el reto Aclaro que esto es solo por el reto Jamás en mi vida me pintaría el pelo No, ¿qué tiene de malo con el pelo y teñido? No, no tiene de malo sino que no es No es algo que haría voluntariamente No soy yo, diga No soy yo El tema es que Georgie nunca se ha pintado el pelo Santi Sí, Santi Ustedes saben que ha tenido el cabello gris Blanco, azul Pero Georgie es virgen de pelo Entonces el niño se está haciendo pipí Ellos van a llorar Porque tiene mucho chuto Le escribimos a Edu Que es uno de mis estilistas favoritos del momento Y que es un duro también en color Yo amo a André y a Edu En color, son increíbles Y él nos va a alcahuetear la guachafita Así que ya vamos en camino a la peluquería de Edu A transformar a este par en unos posporitos Georgie Y yo simplemente me voy a hacer las raíces Como pueden ver, tengo acá un kilómetro de pelo negro Queño, que llamo, que esté ahí Pero en cambio Santiago está feliz Resulta que a Santi se le ocurrió la maravillosa idea De preguntar en mis historias Si podíamos pintarle la barba a George, también naranja Adivinen qué respondieron los pingüis ¡Tarán! Venga, y voy a dejar una encuesta en este momento A ver si las cejas... ¿Santi? ¿No? ¿Santi no se le agarra, viejo? Ya No, marica ¡Calmado! Él es malo ¿Las pestañas se podrían? No Estaba quedado ciego Yo se las hago con unos papelitos micro El fotógrafo de las pestañas naranjas No, pues háganle los pelos de la nariz de una vez A mí me hicieron la raíz Y unos como highlights, iluminaciones de acá al frente Que falta matizar Y a estos chiquillos también les falta el peinado O sea, el corte Y el cepillado Pero tenemos un hambre Que no nos importó Venirnos en bata A la plaza les da de comida Yo con el pelo mojado en bata Acá todos estamos con bata Ellos debajo de la bata no tienen nada Pero tenemos un hambre Y siempre es importante Porque ya son las 5 de la tarde Las 5 Es que como huele al día Fue mucho Está súper rico Entonces vamos a comer alguito Y luego ya terminamos O sea, vamos a que nos finalicen Y nos dejen rey Divos, perfectos Bueno, resulta que Edu los vio Y los vio como súper encendidos Entonces les aplico un tono un poquito más oscuro Y me gusta, ¿no? ¿Les gustó más? Sí, porque el otro estaba como amarillo, fosforito Si me miras, ¿te hago daño? Y me encanta Está cool Me encanta, mi amor Eres un loquillo Y miras por acá, Georgie ¿Qué le falta? ¿El corte? El corte ¡Buenos días, pingüis! Hoy vinimos a hacer mercadito Santi está como fosforista Yo también estoy recién retocada Y nos vinimos a un Surtimax Que queda acá en el pueblo Que es muy económico Entonces aquí estamos llegando al supermercado ¡A mercad! Quiero contarles que ayer Cuando salimos de la peluquería Nos fuimos un momentico a la casa de Edu Porque Edu me contó que tiene 13 gatos Y no son cualquier gato O sea, les vamos a ver con las fotos Los gatos Y quedé demasiado enamorada Entonces por eso nos demoramos un poquito más Y llegamos a la casa como después de la medianoche Entonces hoy empezó todo muy tarde Ya es como mediodía Ya es hora de almorzar Ya es hora de almorzar Dices, Santi, veas, ese fosforito Bueno, vamos a mercadar Oigan, sí hay varias cositas que no hay O sea, hay cositas que están vacías Miren esto Gelatina ¿Y ustedes de cuándo comen gelatina? ¿Desde cuándo? ¿Alpinito? Sí, ese es mío Ese es mío ¿Ustedes de cuándo hacen todo en tu panela? Dios Dios, ¿eres tú? Baby, ¿ustedes de cuándo comen gelatina? No, no me gusta gelatina Pero nunca hacemos Nunca hacemos Diga, nunca me hacen No, porque yo podría levantarme y hacerlo Pero no sé ¿Qué más queremos? ¿Ya llevaste hartos jokes? No, llevo más Me gusta dar todo esto ¿Con defensas o sin defensas? Con defensas, gracias Aquí hacemos mercado Como de todo ese tipo de cosas Pero a mí me gusta más Hacer el mercado de las frutas y las verduras Como en plaza pues Entonces nos vamos a llevar Nuestras bolsitas Vamos a meter esto Al carro Y nos vamos a mercar frutas y verduras Qué grande Miren el tamaño de mi mano Y miren eso Oigan, hoy es viernes Pero como Georgie se fue ayer para su pueblo Nos pidió Pues le pidió a Santi el día Se siente como si fuera sábado, ¿no? Como que los niños fueron a guardería Literal, estamos hoy de papás solteros Entonces nos vinimos a almorzar por aquí Riquillo Encontramos un lugar muy chévere Le compramos una comida a los gatitos Porque vela está mal Y ahora vamos a comer nosotros Estaba viendo que Queen Esta mañana me saludó Como con mucho amor Más del que yo quería Y me hizo una yaya Y pim, miren si ven mis labios acá O sea, me saludó O sea, estábamos como jugando Saludándonos Y ella es muy brusca O sea, sin culpa Como que hace movimientos todos repentinos Como Y trájate Me casco durísimo Y con mi diente Me hice este yaya Tengo como Los vasitos reventados Como sangre Pero por dentro del labio Y miren, como me quedó el look Que nos hicimos ayer Bueno, es que estoy toda desperucada Porque tenía la cachucha puesta Entonces estoy toda Hola, ¿qué hace? Pero bueno, ya pedimos Nuestro almorrecito favorito Que es el caserito Sopita de cuchuco Sopita de plátano Juguito tropical Juguito de curuva Garbanzo Pollito en salsa Y miren, pedimos sopita De cuchuco Muchas gracias A mí me encanta el ají Esto no es de tomate de algo, ¿verdad? Pero tiene tomate de árbol ¿Viste que sí? No, ya como Creo que es alérgica Pero no pasa nada Y mango también queda ¿Se puede? Sí, se puede Déjame Dato curioso de Kika Soy alérgica al tomate de árbol Se me hinchan los labios Así 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 quedó Vamos a echarle ajícito a la sopa Qué delicia Generosos Trágate Y lo probaste Que te lo hace muy picante Pues Me lo aguanto Y lloro Pero me la termino A ver, baby Pero es que Máye, te tomaste todo el ají O sea, no lo revolviste bien ¿Está fuerte? No, está bien Uy, qué rico Y llegó el seco Yo pedí garbanzos Yumi Pollito en salsa Y viene con plátano Arroz Y esto es como una ensaladita Ay, muchas gracias Te mango Yay Oye, mi amor Ay, que son esos ojos todos verdes Me contaron que tuviste hijitos ¿Tuviste hijitos? ¿Dónde están? Ven Ven acá Aquí te consiento Ven acá Ay, sí que yo soy un gato Todo consintido Peewees Si quieren gatitos Tienen que venir a este restaurante A ver, se llama Restaurante Parrilla Típica colombiana Que en la variante O sea, esto es Cajica Allá queda Cajica Y esta es como la carretera Que comunica La variante de Cajica Y esto es hacia allá Zipaquira Para que sepan más o menos Dónde queda Ahora sí les voy a contar bien Resulta que en ese restaurante Hay una gatita Bueno, hay una gata Y dos gatos creo Y tuvieron hijos Hace un mes Tuvieron ocho hijos Los cuales ya se llevaron seis Y les quedan dos Entonces los del restaurante Vieron que la gatita Pues quedó embarazada Entonces dieron La vamos a operar Pero pues esperemos Que tengan los hijitos Y que se recupere Y resulta que esta gatita No se alcanza a recuperar Cuando otra vez Queda embarazada O sea, en este momento Está embarazada Y está esperando Otros gatitos O sea, los del restaurante La iban a operar Apenas tuvieran los gatitos Pero se embarazó muy rápido Entonces Ya hay dos gatitos Que están en adopción Que tienen un mes y pico Y en este momento La gatita está embarazada Y va a tener otra camada Entonces si ustedes Vienen a este restaurante Y quieren tener gatitos Pregunten Ellos nos están dando O sea, ellos pues No es una fundación O algo así Obviamente ustedes Tienen que hacerse cargo De todo De las vacunas De operarlos Obviamente Etcétera Pero ahí en este restaurante Comida típica colombiana Pueden ir Si quieren gatitos Pigüilinguis Ya es de noche Bueno, ya llegamos a la casita Hace como unas Dos o tres horas Pero yo estaba juiciosita Haciéndoles unos lazos Aquí tengo el ring light Y más Yo también estaba juiciosita Pero él estaba Haciendo aseo Porque es un hombre Del hogar Responsable Trabajador Limpiador Contrataciones al 6565 Oigan Quiero hacerles Un mini haul De compras de hoy Muy chistoso Bueno, no es solamente De compras Porque este es un paquete Que nos llegó Este también Solo que ahorita Ya lo abrían historias Pero ahorita les muestro Que venía ahí Compramos Crema dental colgate Bravo Patrocinada por Baby Por fin nos vamos Hacía falta Hacía falta Sí, hace un año Que no nos lavamos los dientes Qué chanda Compramos también Esto me parece Algo muy ñoño Pero necesito contarles De la existencia De estos productos Resulta que mis gatos Se hacen pipí Y popó Por toda mi casa No mentiras Pipí Popó Si hacen juiciosos En la arena Pero les encanta Hacerse pipí De debajo De esa sillita Y esto Es una cosa Primero Para limpiar Y que quite El olor Porque el olor Del pipí De los gatos Es una vaina Impresionante O sea, no quita Y también quita la mancha O sea, esto es para limpiar Y esto es como Un aquí no ¿Sabes? Como un chucu chucu Para decirles que Aquí no se hace Entonces uno le Echa este spray A la superficie En donde se hagan Y ellos cuando lo vuelan Saben que ahí No se pueden hacer pipí Yo estoy demasiado feliz Esto me arregló la vida Llegó para quedarse Pirotécnico Apoteósico Bienvenido Compré mi desmaquillante favorito Que yo lo amo Es el más barato Del mundo Yo lo amo O sea, yo sé Que todas las youtubers Son agua micelar Porque es que Hashtag glam Pero es que yo Yo de aquí no salgo Pingüis O sea, esto es lo mejor Ah, voy a comprar Una cobijita Porque como les digo Mis gatitos Son muy pipicientos Y poposientos Y las cobijitas Que les llevamos Siempre pues vuelven Todas vueltas Entonces como Para tener una de reserva Siempre limpia Era necesaria Esta bebé Y acá les voy a mostrar Lo que venía Primero en esta caja Que obviamente ya no está acá Pero ya esto Pero miren que dice mi nombre Qué lindo Pero esto ya lo vacié Esto ya lo voy a botar Metí acá todas las cosas Para botar Les voy a mostrar Lo que venía ahí adentro Venía Primero que todo Las brochas más lindas Del mundo a mundial O sea, de verdad Estoy enamorada Anonadada Estupefactada Vean esto Amaúa La verdad es que No conocía esta marca antes Pero ya la amo Ya la amo Estas brochas como en oro rosa Y tienen los pelitos Del Sí, de la brocha Como blanquita con gris Y son súper suaves Estoy enamorada Hoy de ti Y tu amor Me hace nani Llegó esto Que no sé Con qué se come Creo que esto es demasiada tecnología Para mí Nunca lo había visto Ni aquí O sea, ni en vivo Ni en redes Yo creo Por lo que dice Dry Clean Sponge Que efectivamente es una esponja O sea, es que Vean esto es muy extraño Esperen que enfoque Es una esponjita Y yo supongo Que es para limpiar En seco O sea, como lavar en seco Las brochas Entonces Digamos Coges una brocha Que está llena de pigmento Y la necesitas usar Entonces haces Tiki, 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 tiki Y yo supongo De verdad que no estoy segura De nada de lo que les estoy diciendo Que aquí quedaría el pigmento Y la brocha quedaría limpia Pues En un porcentaje, ¿no? Yo no lo sé Es lo que deduzco Si alguien lo sabe Y cree que estoy diciendo Alguna burrada Por favor, corríjanme En los comentarios Estaré muy juiciosa Muy ñoña Leyéndolos Be muy lindos Ya es mañana Por este No es más Así que queridos, queridos Gracias por acompañarme Les mando un beso gigante Y nos vemos en el siguiente Gracias